Tu lobo e ubo y mama E alafi toka anga oe hau Kae la mutusi e te manatu Ie au lola oe falamalu Apikola venga hau moe Otu hau he Ne uo o mamaku Ne tamo aie moku I sili i he hala Malu o talau Apikola venga hau moe Fai anga e te whakalau kau Otu hau moe Ako e alifa e te anau Tadalanoa huwa ae loto Oka hengi hengi pataki aho Namimi asino ea Tadalanoa huwa hengi pataki aho 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!